La miseria es el rostro del alma que está fragmentada por el pecado. Y la misericordia es el rostro del Dios amoroso que se ha hecho tan pequeñito como nosotros para levantarnos desde las indecibles fracturas que nos impiden amar como él ama. Hoy veremos cómo desde este atributo excelso el Dios amoroso nos rescata a ti y a mí para llevarnos a las alturas inconmensurables de su majestad. Y lo veremos aquí, entre el mito y la doctrina. La miseria es el rostro del alma que está fragmentada por el pecado. Aquí, entre el mito y la doctrina. Escríbanos, comuníquense a través de nuestro correo electrónico mito y doctrina arroba maria visión punto com. Vayan a nuestra página de Facebook, entre el mito y la doctrina. Se encuentran nuevamente con nosotros, como ya es costumbre. Aquí nuestro hermano Arturo Marín, este invitado de lujo que tenemos desde la arquidiócesis de Puebla, el doctor Ramón Herrera. Pepe Nava sigue allá en su gira por Guatemala, por la hermana República de Guatemala. Le mandamos saludos, saludos a todos los chapines que nos siguen, que oran mucho por nosotros. De igual manera, para con ustedes. Habíamos visto en el programa anterior sobre la acción de Dios desde la misericordia. Hoy, como primero, el pecado, el drama del pecado nos ha hecho pomada, nos aniquila y desmenuzamos como es. Miramos lo que significa este acto de rebeldía, de desobediencia. Miramos los grados, el pecado, el pecado venial, el pecado mortal, el pecado grave. Miramos también, sucintamente, que la repetición de pecados graves genera un hábito que nos sumerge en insondables abismos. Y también descubrimos cómo hemos de ir formando en familia la capacidad de elevar nuestra mirada en el Dios vivo a través del cultivo de los preceptos del Señor, a través de los mandamientos. Cómo esto nos da claridad, nos da entendimiento. Y cómo a través del estudio de la doctrina, un estudio sencillo, pero eficiente, irreverente, va formando nuestra inteligencia, va apaciguando nuestra afectividad, va consolidando nuestra voluntad. Y ahora entraremos de lleno a mirar este atributo. Y lo haremos desde la Carta Apostólica del Papa Francisco, con ocasión de la clausura del Año Extraordinario de la Misericordia. Misericordia et misera. Arturo, ¿qué nos comenta sobre este documento? Bueno, pues, ante todo, Padre, el Papa utiliza en el número dos de este documento una expresión que incluso yo tengo subrayado. Nada de cuanto un pecador arrepentido. Escuchen bien la clave que dice el Santo Padre, arrepentido. Es decir, alguien que en su libertad reconoce que se ha alejado del amor de Dios. Un corazón humillado y contricto. Y quiere regresar. Dice, nada de cuanto un pecador arrepentido coloca delante de la misericordia de Dios, queda sin el abrazo de su perdón. Claro. Totalmente. Y esto también nos lo menciona el Catecismo en el número 1847. Dice, Dios nos ha creado sin nosotros, pero no ha querido salvarnos sin nosotros. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Recuerdo ahorita, y seguramente, Padre Doctor Lamón, se tienen dos mitos sobre la misericordia de Dios. El primero de ellos es un Dios que está allá arriba, que es iracundo, que no tiene un ápice de misericordia. Que está distante, colérico, incluso algunos lo ven como vengativo, ¿no? Y por el otro lado, un Dios que todo lo perdona, que no pasa nada. Hace varios programas lo vimos, un Dios manga ancha, ¿no? Esa típica expresión de, yo creo en el Dios que yo me formo, y eso no puede ser. No podemos formar una persona única, y mucho menos la persona de Dios, partiendo de como yo lo creo que es. Por eso, el Señor se ha manifestado en el Verbo Encarnado, para mostrarnos su rostro, para mostrarnos la doctrina, el camino al cielo. Y aquí nos dice, tanto el Santo Padre como el Catecismo, no nos preocupemos que hayamos hecho, pero sí tenemos que tener un requisito, porque Dios respeta la libertad. Y ese requisito se llama el arrepentimiento. Esto es muy importante, que cita el Santo Padre, aunado también al Catecismo, ¿no? Y entonces, en este caso, valdría la pena preguntarse, bueno, ¿qué es en sí el arrepentimiento? Doctor, bien, el arrepentimiento es hacer un acto infinito, bañado con la gracia de Dios nuestro Señor. Señor, si no está la gracia, no hacemos realmente un acto de constricción real. Que ya lo habíamos platicado. Que ya lo habíamos comentado. La gracia debe estar presente. En donde traigo, recordemos que Dios es el eterno presente. Él está con toda la intención siempre de buscar cualquier circunstancia para salvarnos. Si nosotros, si ese arrepentimiento, tomamos conciencia de la pudedumbre que somos, y tomamos la conciencia de que esto nos está llevando a orillarnos, a perdernos el cielo, la salvación, y por amor, Dios y el mismo amor, supera el pecado. Es una luz infinita que el pecado ya no hay necesidad de echar vuelta atrás cuando Dios, por su infinita misericordia, cuando nosotros nos sentimos con un hedor propio por las acciones de pensamiento, de omisión, de actividades que estamos realizando, y que mi corazón se hace pequeño y contigo, reconoce mi pequeñez, y que reconozco que abajo esta pequeñez yo no puedo hacer nada, y que necesito la gracia de Dios para poder dar el paso con Él, pero a pesar de ello, libremente y voluntariamente lo doy el fiat, el fiat de María. Ahí está, ahí está. El arrepentimiento sucintamente es el reconocer, no solamente la pequeñez, es reconocer la miseria, la podredumbre, es decir, esto es lo que está podrido en mí, y ponerlo en manos del Señor. Porque el amor perdona, lo supera todo. Lo vemos en la parábola del hijo de Poró, digo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí estoy muriéndome de hambre? Me levantaré e iré a donde mi padre le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus, como el último de tus trabajadores, dice así, hacia alguna de las traducciones. Y ahí está la clave, el entendimiento, el reconocer. Se me prende el chispazo, aparece ese famoso insight, ese insight que dice, ay, esto es lo que hice, esto es lo que soy, y se lo presento a Dios. Aquí está. Quizás aquí valdría la pena hacer una pregunta a todo el televidente que nos está viendo, justamente en relación a lo que acaba de mencionar el padre. Imaginemos en casa, viene nuestro hijo, nuestra hija, que nos ha dejado, que se ha ido, y que hemos visto que ha subido y ha caído. Sin embargo, se presenta y toca nuestra puerta. Vemos toda la miseria en la cual se encuentra. Nos pide abiertamente, reconoce. Padre, he pecado a ti. He tirado todo fuera de esto. Te pido ayuda. Sin ti no soy nada. No puedo, padre. Perdóname. Papá, mamá, que estás viendo este programa. Le perdonarías a tu propio hijo. Así, nuestro Señor. Así es. Esto que toca Ramón tiene un matiz que puede llegar a un drama. Porque a veces, y lo sabemos por la doctrina, este arrepentimiento no toca la conciencia de la persona. Luzcatolica.com Pareciera como si se hubiera puesto un impermeabilizante en el alma. Porque el pecado mortal, lo sabemos, destruye esa gracia santificante que nos da el Espíritu Santo para poder llegar al arrepentimiento. Y digo que es oportuno el comentario que hace Ramón. Porque muchas veces, para que un hijo llegue a este acto tan hermoso que acaba de mencionar Ramón, se requiere hacer una obra de misericordia profunda. Como la persona ha perdido esa amistad con Dios, ella no ve necesaria la misericordia de Dios. No ve necesaria la presencia de Dios en su vida. Aunque el alma llora, aunque el alma se siente desalentada, y ahí es donde nosotros que estamos en la gracia de Dios, no debemos desfallecer ni rechazar. Acoger, abrazar. Comenzando por la oración, pidiéndole a Dios que tenga ese toque sobre esa persona. Aquí hay un punto que mencionas muy importante. Y cuando hablamos de la oración, para pedir, solo para que una persona vive, experimente el arrepentimiento, entendiendo que traes un camino, traes un camino de búsqueda, de un camino de perseverar en la vida de gracia. Porque es lo que debemos proponernos, perseverar en la vida de gracia, aunque algunas veces tropecemos, aunque algunas veces desfallezcamos, o que alguna vez anda saliendo todo raspado. porque eso puede suceder y en la vida cotidiana no sucede. Hay que caminar en perseverancia y en constancia y perseverancia en el camino de la gracia. Y esto, esto nos lleva en esta experiencia del arrepentimiento personal y la búsqueda del otro para que en el arrepentimiento pueda dar el paso, se vive como lo dice el Papa Francisco en esta en esta carta apostólica en el número 3 que esta experiencia de dolor, estas lágrimas de vergüenza cuando habla de dos, de la adulta y la pecadora, esta experiencia de vergüenza y dolor que se experimenta en el arrepentimiento transforma el alma y brota la sonrisa de quien se sabe amado. Y aquí está la clave que me lleva al arrepentimiento saberme que soy amado, experimentarme que soy amado y que a Dios lo que le interesa es que yo me deje amar. Y viene el siguiente paso como dice como dice la parábola del hijo pródigo me levantaré esto es la conversión claro el arrepentimiento auténtico y sincero me hace dar pasos de conversión y en estos pasos de conversión como dice también el Papa en este número 3 se rompe el círculo del egoísmo que nos esclaviza y cuando esto sucede cuando se rompe el círculo del egoísmo y damos pasos en el arrepentimiento en la conversión en el acercamiento a nuestro Padre amoroso que nos va a tomar entonces llega un momento dado en que nos convertimos en instrumentos de misericordia. Si fíjese Padre que muchas veces por desconocimiento no tenemos a la mano o no conocemos los documentos que el Santo Padre nos da para la dirección de nuestras vidas yo recuerdo una persona que tuvo alguna falta en su vida y se sentía golpeada y me dice que puedo hacer que puedo leer y yo le dije toma te regalo la última carta del Santo Padre y me decía que hermosos los primeros números el 1 el 2 pero esta parte en el número 3 también y cuando yo leí esto tomando mi biblia dice cuanta alegría ha brotado en el corazón de estas dos mujeres la adúltera y la pecadora el perdón ha hecho que se sintieran al fin más libres y felices que nunca es decir la misericordia que da Dios a través del perdón produce un fruto sobrenatural que es la esperanza que lleva a la alegría no a una felicidad basada en los eventos el Papa aquí en el número 3 comienza diciendo cuanta alegría es decir la alegría que da la amistad con el Espíritu Santo la alegría que da tomarse de la mano con un Dios misericordioso con un Dios que entiende que soy barro y que voy frágil caminando pero precisamente a través de la redención de Cristo levante ese barro a una acción sobrenatural que nos lleva a la alegría de descubrir a un Padre que nos va llevando en una pedagogía paciente sistemática a lo largo de la experiencia de la vida en el Espíritu y que incluso en base a este crecimiento del Espíritu las caídas se hacen diferentes quizás yo lo pudiera comparar de lo siguiente cuando los papás vemos a unos bebés a unos chiquitos de dos, tres años ¿qué suelen son sus caídas? pues las de su propia altura y vamos y los limpiamos pero conforme van creciendo van cayendo de forma diferente ¿y qué hace el padre? ¿qué hacen los padres? le van dando más es decir a un niño de tres años que tiene una caída solamente daré una limpieza y sobaré sus manos sus rodillas pero conforme va cayendo te van dando te va revistiendo de mayor posibilidades de mayor gracia para llevar a un camino a la santidad aquí es donde vamos a ver como Dios nos levanta con la misericordia aquí entre el mito y la doctrina hemos estado mirando como en el Señor nosotros tenemos la posibilidad de levantarnos del imposible de levantarnos de aquella situación en la cual nos encontrábamos peores que las bestias y se hace desde la misericordia vamos entendiendo lo que es la misericordia la misericordia no es otra cosa más que el amor de Dios con el que nos rescata cuando nos encontramos en indigencia en la total miseria hay que entender lo que es la indigencia lo que es la miseria es la condición que tiene el ser humano donde le es imposible subsistir donde si no es por otro muere ya sea de manera física ya sea de manera moral ya sea de manera espiritual eso es la miseria pues Dios con su misericordia nos rescata de esta miseria con la entrega de cruz y cada aquí cada vez que uno de nosotros nos disponemos a ello somos instrumentos de esta misericordia somos instrumentos para rescatar a otros de la miseria miseria que Dios toca con este compasivo corazón y lo vemos muy claramente en la parábola del hijo pródigo cuando él se va acercando lo que hace el padre amoroso Arturo tú como papá puedes platícanos sobre esta experiencia del padre amoroso que toma el hijo bueno realmente me ayuda mucho esta parábola porque yo observo un Dios que da la total libertad para que el hijo salga y camine en la experiencia de la vida y a través de la experiencia de la vida poder hacer un acto profundo de inteligencia al hijo y reconocer libremente a través de sus actos de las acciones que él recibe el fruto la culpa que produce el pecado de salirse de la protección divina como él decide regresar al padre y el padre jamás abandona su lugar de estar en su posición de padre y esto ayuda mucho porque saben sobre todo para los padres de familia que nos están viendo a veces por el amor que les tenemos queremos queremos salir corriendo en pos de este hijo que ha tomado un camino equivocado y lejos de traerlo al seno del padre y a nuestro corazón lo alejamos más no lo menciona la sagrada escritura pero seguro que ese padre estaba haciendo una obra de misericordia que también la iglesia nos dice hoy que es orar por los vivos y los difuntos y cuando nuestros hijos como decimos popularmente en México se salen del huacal es decir del orden de vida pues ha que ponerse en esta obra de misericordia de una oración constante e intensa por eso el papa Ramón padre nos dicen en el número 5 de este documento ahora que ha concluido este jubileo es tiempo de mirar hacia adelante y de comprender cómo seguir viviendo con fidelidad alegría y entusiasmo la riqueza de la misericordia divina es decir este año que ha concluido nos ha dejado una experiencia de un mundo necesitado de comprender a tanto indigente y no hablamos en un sentido material sino en un sentido moral espiritual pero si me permiten hay que saber o entender que cuando el padre llega a alguien indigente le toma del brazo está sin capacidad de soportarse por él solo dice literalmente lo toma del cuello lo toma del cuello lo abraza no lo juzga no lo juzga no pregunta lo coge se hace y nuestro padre baja la miseria con su hijo lo comprende se vuelve su muleta y lo soporta y lo mantiene y le da la gracia de mantenerle paciente y amorosamente para irlo sacando procesualmente así es así es por eso esa parábola como padre te dice lo primero es la oración por los hijos es un ministerio que se hace aquí claro y se hace en el cielo los padres cuando mueren exactamente yo creo que ese es el primer punto en la experiencia de la misericordia la oración que la iglesia ejerce que nosotros como iglesia ejercemos en la condición en que estemos en el nivel que nos encontremos no importa puede ser no importa si eres un gran santo o también un gran pecador si tú oras te unes al cuerpo místico de la iglesia y te vuelves los brazos de papá que toma a la persona y la rescata eso es lo primero es la oración la oración entendí desde mi persona en comunión con toda la iglesia incluso dice aquí el documento par dice no limitemos su acción no hagamos entristecer al espíritu en primer lugar estamos llamados a celebrar la misericordia por tanto abramos el corazón a la confianza de ser amados por Dios siéntate amado hermano su amor nos precede siempre nos acompaña y permanece junto a nosotros a pesar de nuestros pecados eso que dice el Papa celebrar la misericordia es muy importante porque significa comprender que mis hermanos que están alrededor mi comunidad mi compañero de trabajo mi familiar están en una lucha con el pecado olvidemos los del demonio están en una lucha con el pecado están en una lucha con la cultura de la muerte y entonces como decía usted padre está en la comunión de los santos no está solo independiente de lo que haya hecho y esto lo dice el catecismo de la iglesia de una manera hermosísima en el número 1474 dice el cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con la ayuda de la gracia de Dios no se encuentra solo usted nos comentaba cuerpo místico cuerpo místico es decir todos los bautizados a través de los méritos de las oraciones si esto entendiéramos y comprendiéramos todo y la santa doctrina ahí está ese es el otro punto el otro punto aparte de la oración ese es el otro punto la formación que tenemos con sagrada y con la doctrina la palabra del señor si no tenemos la herramienta vamos a dar palos de ciego así es necesitamos formar aquel elemento que nos hace que nos asemejemos a Dios con la inteligencia hay que formarla tenemos que formarla educarla hay una frase que frecuente que uno de tiempo en tiempo la encuentra en el magisterio de la iglesia evangelizar la inteligencia de eso se trata por eso en este programa insistimos en el uso de esta herramienta el catecismo de la iglesia católica junto con la sagrada escritura porque hay que evangelizar la inteligencia que eso eso se quedó desde el bautizo así es y que nos facultó para eso nos facultó para así es y que quizás decimos hay tres acciones que nos facultaron ahí en el bautizo tres situaciones básicas y una de ellas es esta hermano cuántas veces has dado a conocer la palabra de Dios y como la estás dando a conocer necesitamos los pilares importantes y esto finalmente nos lleva a actos concretos Arturo que actos concretos nos llevan a que la misericordia se se afinque nosotros sí bueno ante todo hablar de estas obras de misericordia bueno quisiera antes mencionar dentro del número 5 del documento del santo padre que nos habla de celebrar la misericordia dice aquí cuánta riqueza contiene la oración de la iglesia cuando invoca a Dios como padre misericordioso hablábamos de la oración como primer punto en la misericordia invocar la misericordia del padre dice en la liturgia la misericordia no solo se evoca con frecuencia sino que se recibe y se vive y desde el inicio hasta el final de la celebración que eucarística así es es decir el papa nos recuerda que el centro de nuestra fe es la celebración eucarística ha que ir a la misa querido televidente aunque no toda la familia vaya pero si usted va con su corazón pues va también su familia es cuestión de paciencia es cuestión de trabajo constante perseverancia y cuando estamos ya en la presencia de Dios entonces buscamos estas obras de misericordia que la iglesia ha clasificado en obras de misericordia corporales y también espirituales y entonces estas obras de misericordia corporales están tomadas sobre todo de la palabra de Dios y también de la vida de Jesús visitar a los enfermos dar de comer al hambriento dar de beber al sediento dar posada al peregrino vestir al desnudo visitar a los presos enterrar a los difuntos fíjese padre cuántas veces uno entiende esta obra de misericordia de manera externa tan solo visitar al enfermo y muchas veces Dios nos pone nos permite la fragilidad de alguien en casa y decimos qué momento tan difícil en mi vida qué lejos está Dios de mi vida de mi persona cuando a través del enfermo Dios nos está dando la oportunidad de santificarnos de cristificarnos de unirnos a Él en su pasión de la misma manera que la Virgen María se unió a Cristo sufriendo cuando tenemos en casa así que aquellos hermanos que tienen enfermos o incluso en reparación es cierto es un concepto muy importante dentro de la iglesia hay que quitar el por qué por qué por qué esto por qué a mí me ha pasado esta tata no es para qué porque Dios te une te une a su cruz para que lo ofrezcas en vida para que puedas tú darlo por amor el dolor y el sufrimiento con amor se vuelve más amor deja de deja de doler cuando lo ofrezco por amor ya no duele si hablamos de documentos del magisterio ahorita que menciona Ramón esta situación de la reparación hay un documento ya por ciento antiguo de mil novecientos veintiocho debe recordarlo padre de Pío XI claro de la debida de la debida devoción y reparación que se le debe al sagrado corazón precioso ese documento hermosísimo que habla de la reparación y ahí nos habla de la cruz ordinaria Pío XI habla de esta cruz ordinaria que puede ser la enfermedad un diabético que está llamado a través de la fragilidad a un ayuno permanente esta reparación que requiere muchas veces el pecado que el pecado no solo rompe la amistad con Dios sino también produce una culpa que hay que reparar es decir un vidrio roto yo le explico luego a los niños esto ¿no? y que produce el pecado bueno rompe la amistad con papá Dios pero también es como si ahorita en este salón parroquial yo rompo todos los vidrios y el padre me aprecia y va a venir y le va a decir padre me perdona y dice si te perdono esa es la confesión pero me va a decir también mañana traigo a la persona que va a poner los vidrios para decirte cuánto tienes que pagar así que querido televidente no olvide que el pecado no solo rompe la amistad con Dios o la debilita en el caso del pecado venial también produce una culpa que hay que reparar por eso la iglesia ya hablaremos en otros programas habla del purgatorio porque está en el purgatorio ahí no para estaría otro tema es otro tema totalmente amplísimo y bellísimo y que es justo por ejemplo en el ámbito médico a los pacientes si nosotros los médicos nos uniéramos a la cruz del mismo enfermo para rezar junto con él por él y para ellos ante Dios nuestro Señor se cargaría menos dolor sobre de ello ya nos estamos acercando al corte me gustaría que viéramos con mayor detenimiento la acción de la reparación como ejercicio de misericordia y que nos dejásemos guiar por la parábola del buen samaritano empecemos con la lectura si quieres regresando regresando empiezas con la lectura y entramos a mirar esta acción de reparación de restauración desde este desde esta didáctica que nos presenta esta parábola Arturo solo mencionar solo mencionar que en este mar de caridad de misericordia que estamos viviendo nosotros ahorita con el televidente mencionar que también hay siete obras de misericordia espirituales que estaba omitiendo mencionar están intrínsecas están concatenadas las dices las mencionas porque van enlazadas con la parábola del buen samaritano y con ello enseñar al que no sabe enseñar al hijo a que vaya al baño enseñar al hijo a que escriba es una obra de misericordia espiritual dar buen consejo al que no lo necesita al que lo necesita perdona al que lo necesita corregir al que se equivoca perdonar al que nos ofende consolar al triste por eso dice el papa francisco en este documento que abrazando a alguien en el silencio también es una obra de misericordia sufrir con paciencia los defectos del prójimo que tal en casa ya ve tiene una obra de misericordia con el esposo la esposa el suegro el hijo Dios tiene siempre un propósito rezar a Dios por los vivos y por los muertos eso es amor eso es la obra de misericordia espiritual ambas obras de misericordia materiales y espirituales son actos concretos de amor que Dios realiza desde nuestra pequeñez desde nuestra miseria que él ha tomado y ha transformado y eso es lo que seguiremos viendo aquí entre el mito y la doctrina gracias por estar aquí con nosotros gracias por abrirnos sus puertas gracias por comunicarse gracias por llamar por escribirnos síganlo haciendo nuestro correo electrónico mito y doctrina arroba maria visión punto com entren a la página de facebook ahí en tiempo real les vamos a estar respondiendo entre el mito y la doctrina nos habíamos quedado en el segmento anterior después de haber escuchado las siete las siete obras de misericordia espirituales que íbamos a ver la acción de la misericordia desde la pedagogía del buen samaritano vamos a escuchar la palabra de dios el evangelio de san lucas tomado del capítulo 10 versículo 29 al 36 pero él queriendo justificarse dijo a jesús y quién es mi prójimo jesús le respondió bajaba un hombre de jerusalén a jericó y cayó en manos del salteadores que después de despojarle y golpearle se fueron dejando en lo medio muerto casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo de igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cobalgadura le llevó a una posada y cuidó de él al día siguiente secando secando dos denarios se los dio al posadero y dijo cuida de él y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva quien de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores el que dijo el que le practicó la misericordia con él dijole Jesús vete y haz tú lo mismo padre y aquí ahorita leyendo palabra de Dios y aquí surge una pregunta padre nosotros estamos dando misericordia sin embargo el mundo nos acusa de que no damos misericordia de que no damos la misericordia y que no hacemos acciones de misericordia que pasa que sería porque somos pecadores quizás precisamente porque el mundo nos nos lleva y nos nos agobia con el pecado con la parte del pecado en todo lo que hay alrededor del mundo padre bueno nos reclama el mundo reclama y señala señala porque es fuerte fuerte lo que estoy haciendo nos reclama la realidad somos pecadores y también no pocas veces hemos sido ocasión de pecado para otros fíjate que esto que estás comentando me lleva a recordar en estos últimos meses he meditado por diferentes circunstancias una película muy interesante de ahí de la década de los 60 días de vino y rosas de Jack Lemmon y Lee Remick muy buena esta película sucintamente les explico la trama es un son un par de jóvenes se conocen se enamoran terminan cansándose tienen por ahí familia un pequeñín viven una y toda la película nos lleva así un momento alegre así como de rosas pero paulativamente el personaje Joe Joe empieza a beber cada vez más más y más y más su mujer esta Kirsten va cayendo también se va dejando arrastrar por la primero afición de Joe y después por la misma adicción de tal manera que ella que era abstemia se 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 enrola y los dos se terminan convirtiéndose en alcohólicos hay un momento dado ve uno un momento dado en la película por ahí ya en la mitad es que ellos intentan intentan piensan cómo dejar la bebida no les es posible hay un momento en la en la trama que Joe hace un acto de abandono y a través de doble A y por medio de su padrino vive una experiencia de recuperación los famosos cuarto y quinto pasos se da cuenta en lo que estaba viviendo se da cuenta que le es imposible salir adelante y no solamente ello se da cuenta que él fue ocasión de que su para que su mujer cayese y dice yo me quiero levantar yo me estoy levantando día con día me estoy levantando pero mi mujer no ¿qué hago? ¿qué sucede? y en la trama nos vemos como el padrino que platica con Joe le dice no, no, espérate no dejes que esto te hunda no dejas que el sentido de culpa te hunda porque si bien tú iniciaste también ella es responsable y esta es la clave esa es la diferencia entre la condenación y la salvación si nosotros podemos ser pecadores lo somos si inclusive podemos habernos convertido en ocasión de pecado pero la misericordia hace lo que este pasaje acabamos de escuchar el buen samaritano te levanta donde es imposible donde te han hecho pedazos donde te han hecho pomada donde te pusiste para que te hicieran picadillo donde tal vez fuiste instrumento también para que otros se hiciesen picadillo y no te es posible salir pero llega Cristo Jesús buen samaritano te levanta te cura te restablece y te conduce en una recuperación y aquí es donde vemos la misericordia la película es muy interesante porque termina Jack Lemmon mirando a su mujer que no quiere dejar el alcohol se va se aleja pero no se aleja en un abandonarla sino se retira en orden a seguir caminando a seguir recuperándose en la confianza de que va a haber un cambio un cambio a futuro y de esto se trata la misericordia primero reconocerse que yo he sido miserable que yo soy miserable que yo soy el primer objeto de la misericordia de Dios no porque yo sea una maravilla sino porque yo soy cosa podrida y Dios me toma me transforma y por más podredumbre y más daño que me haya hecho y que haya hecho existe existe la acción de Dios que me toma y que al tomarme con el paso del tiempo transforma al otro ya del otro pues depende si se deja o no se deja pero ahí está el acto de amor de Dios desde mi persona entonces cuando yo vivo esto me vuelvo como lo leímos en esta carta apostólica instrumento de la misericordia pero ser instrumento de la misericordia no implica hacerlo solo de manera personal vuelvo a la película Joe para recuperarse va al grupo de doble A y en grupo no nomás se recuperan recuperan a otros y esto es lo que hace la misericordia nos hace miembros dóciles del cuerpo místico de Cristo para recuperar a otros y aquí es donde entramos en lo que en la propuesta que el Papa Francisco hace que vivir la misericordia va a tener como consecuencia e implica consecuentemente desarrollar la cultura de la misericordia Arturo caray padre pues realmente cuando escuchaba el ejemplo de la película dije no cabe duda que el Espíritu Santo mueve su corazón sacerdotal porque de hecho todas estas producciones hablan de una expresión de un pueblo es una expresión de una manera de ser hermanos caídos que actualmente están pasando y hay dos palabras previas al preámbulo de esto que dice el Papa de la cultura de la misericordia yo creo que el Papa también vio esto que ustedes comentan hoy que decía Ramón me dice no damos acciones de misericordia o también como decía usted padre y quien no lo ha vivido no quisiéramos haberlo vivido pero lo hemos vivido que ser ocasión ocasión de pecado y precisamente por esto yo creo que el Papa en el número 20 de este documento perdón de este documento nos dice a todos comienza con estas hermosas palabras estamos llamados a hacer que crezca una cultura de la misericordia ya no habla de una obra no habla de un estilo de vida de los pueblos basada fíjense en que lo basa el Santo Padre fruto de todo este año de la misericordia de este jubileo dice basada es decir el cimiento querido televidente basado en el redescubrimiento del encuentro con los demás lo que nos comentaba en el ejemplo hay que hacer nuevo ese encuentro con esa persona con la que usted y yo hemos estado conviviendo muchos años hay que hacer este redescubrimiento en la parroquia en el trabajo pastoral en la misma familia en el mismo esposo en los mismos hijos ha sido atacada la familia y un redescubrir la riqueza de ese ser humano que Dios ha puesto en nuestro camino y continúa el Papa dice una cultura en la que ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando vea el sufrimiento de los hermanos esta expresión del Papa es maravillosa es extraordinario en este siglo me parece y corríjame corríjame padre sobre todo usted como cura de almas pero creo que nos da miedo el sufrimiento si vemos cosas bonitas vemos a alguien sufrir y salimos corriendo y el Papa hoy nos dice a todos o corremos o condescendemos que no es así que no apartemos aunque nos duela la mirada de sufrimiento de los hermanos yo ocupo una palabra que nos invita a la creatividad sobre todo a todos los movimientos caminos asociaciones la riqueza que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia nos dice a todos dice las obras de misericordia son artesanales sean creativos hay que hacer un arte hay que ser creativo para ayudar para ayudar al sufriente al indigente como nos dijo el Padre hay que ser creativo en lo que Dios nos ha confiado ¿saben quién es maestra para esto? yo lo digo ¿quién es maestra? María Santísima ¿cómo yo puedo mirar infaliblemente la miseria del otro? claro que sí inmaculada y mirándonos desde los ojos de María María mira la miseria de la humanidad sin despegar la vista de su hijo en la cruz la única manera en que ella se compadeció de todos nosotros es mirando a su hijo sosteniendo su mirada ahí en el crucificado en el traspasado nos abrazó incondicionalmente y mirada que sostiene amorosa amorosa y que lo deja ver en en el ayate en la tilma de San Juan Diego cuando su mirada tiernamente mira y la gente dice mira está mirándonos realmente está mirando su vientre nuevamente mirando al creador al verbo a quien nos va a redimir a alabar con la sangre preciosa ese es el centro del mensaje de Guadalupe que ya lo abordaremos en otra ocasión ya por ahí se está preparando se está cocinando algo y bueno yo creo que este momento respondiendo al santo padre desde aquí quisiera o propongo concluir con responderle al padre aquí ahorita televidente hay enfermos ahí ahorita seguro nos están mirando hay personas que están sufriendo un sufrimiento orgánico un sufrimiento social no lo sé pero lo que sí sé es que ahorita tomando como base los documentos de Pío XI y de Papa Francisco podemos ofrecer con Cristo en un momento oración tu sufrimiento sufrimiento es producto de nuestra fragilidad también de nuestras pobrezas de nuestras caídas pero hay que ofrecerlo a Cristo y vamos a hacerlo en una oración sencilla de manera tal que no quedemos indiferentes ante el sufrimiento y aquí en el mito y la doctrina no queremos permanecer indiferentes ante estos sufrimientos y por eso vamos a cerrar este programa con un pequeño momento de reparación de entregar tu cruz ordinaria y al final con la bendición del Padre Pedro de este sacerdote no olvidemos orar por nuestros sacerdotes les decimos padres porque nos dan la vida sobrenatural nos dan de comer el pan de vida Cristo nos perdona los pecados nos hacen ciudadanos del cielo es la vocación más importante si un hijo quiere ir al seminario no sea obstáculo no sea obstáculo a la vida religiosa porque Dios lo está llamando a ser salvador de las almas aunque algunos seamos un tanto cuanto caraduras claro que va a ser es una belleza una riqueza que Dios nos da los sacerdotes y vamos a hacer este momento con María si usted quiere vaya siguiendo esta oración en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Padre bueno para para gloria tuya para consuelo del Hijo para descanso del Espíritu Santo mira Padre todos tus hijos que están viendo este programa y lo verán y queremos ofrecerte esa cruz ordinaria ese sufrimiento que traemos hoy y como somos pecadores entregamos este sufrimiento y esta ofrenda en las manos santísimas de la Virgen María Madre lleva a la perfección esta ofrenda que entregamos en reparación preséntala al Altísimo Madre y que Jesucristo sumo y eterno sacerdote lo ofrezca al Padre en la acción del Espíritu Santo en la reparación de nuestras culpas y de las culpas de los pecadores que no te conocen y Madre buena Madre bondadosa María de Guadalupe intercede para que recibamos en donde estemos los frutos del Espíritu Santo y la vida eterna amén 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 que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén amén nos vemos en el siguiente segmento y ahora miraremos los modos extraordinarios de la misericordia del Señor desde acciones sumamente peculares lo prometido es deuda veremos en los siguientes capítulos como Dios nos ama y nos rescata desde el exorcismo aquí entre el mito y la doctrina se